¡Bravo! ¡Bravo! Mira quién va por ahí, mira quién va por ahí, la fue vaquella. La que una vez se creyó y que me tenía alucinado por blanca y bella, la fue vaquella, la fue vaquella. Hoy todo lo bueno se ha ido, vive en un mundo perdido, su orgullo la traicionó. Pensaba que pudo estar a mi lado, si solo me hubiera dado el amor que me negó, la fue vaquella, la fue vaquella. ¡Hey! Mira quién va por ahí, la fue vaquella, la fue vaquella. Y si a canto toda la época ahí, no le mencione mi nombre a ella. Mira quién va por ahí, la fue vaquella. Fuerte por lo de mi insinidad, cuando era una linda dulcella. Mira quién va por ahí, la fue vaquella. Y ahora, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero no, no quiero saber de ella. Mira quién va por ahí, la fue vaquella. Ayer amarramos a los hombres, hoy a arrebatarnos detrás de la botella. Mira quién va por ahí, la fue vaquella. Mírale, 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 que mírale a tú. Como el tiempo ha machistado la belleza de ella. Mira quién va por ahí, la fue vaquella. Yo no quiero más saber de ella, porque de tener a doncella Mira que va por ahí, la que va que ella Mira la que va que ella, oye la que va por ahí, la que va que ella Mírala, 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 mírala Mira la que va por ahí, oye la que va que ella ¿Quién pegadita de los hombres? ¿Quién pegadita de los hombres? Mira que va por ahí, la que va que ella ¿Cómo dice? ¡Ataja! 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 Mira que va por ahí Mira que va por ahí, la que va que ella Mira que va por ahí, la que va que ella Y ahora no quiero más saber de ella Mírala, mírala, mírala Mira que va por ahí, la que va que ella Si me engañó, si me engañó, si me engañó, si me engañó, si me engañó Oye la linda doncella Mira que va por ahí, la que va que ella Oye, ¿dónde vas? Uh, uh, ¿dónde vas? Mira que va por ahí, ¿dónde vas que ya? Ahora vienen mis ojos de timbal Timbal, 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 timbal Mira que va por ahí, ¿dónde vas que ya? ¡Roberto Milena! ¡Roberto Milena! ¡Roberto Milena! ¡Roberto Milena! ¡Roberto Milena! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!